Flor y Canto presenta un don Liturgia y música Liturgia y música Liturgia y música Liturgia y música Desde Puerto Rico para el resto del mundo Bienvenidos a su programa Liturgia y música Bendiciones hermanas y hermanos como siempre, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz 810 AM Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico donde ser mejor es posible y ya hoy estamos celebrando el decimocuarto domingo en el tiempo ordinario en el ciclo A mi nombre es Erinaldo Torres como siempre, en la grata compañía de mis hermanos les habla su servidor Tomás Rodríguez Soy manso y humilde de corazón reciban un abrazo fuerte en el amor del resucitado desde Puerto Rico para el resto del mundo soy Jay Ledesma que hermoso es reencontrarnos en torno al Señor para animarnos a vivir mejor nuestra vida cristiana las lecturas de hoy las lecturas de hoy son como una cascada de ternura y de consolación que va a inundar nuestros corazones y que son corazones necesitados de libertad de esperanza y de consuelo en ese sentido Jesús en el evangelio nos recuerda que su propuesta de vida es una iniciativa de compromiso agradable y liviano no de exigencia que supera nuestras fuerzas quien la acoge encontrará paz y sosiego siempre y cuando el amor sea la motivación principal para todos nuestros actos Señor Jesús queremos acoger tu palabra porque en ella encontramos la felicidad que anhelamos oremos hoy nuestra oración Padre se une a la de Jesús para decir glorificado seas Dios nuestro Señor de cielo y tierra porque mediante la humilde sabiduría de la fe y del amor revelas a los pequeños lo que se oculta a los poderosos e iluminas con la luz de lo alto a los sencillos que te buscan mientras ciegas en sus pensamientos a los sabios engreídos gloria también a ti Señor Jesús porque hoy nos invitas vengan a mí todos los cansados y agobiados y encontrarán su descanso porque que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera haz Señor que entendamos y vivamos tu ley en la libertad de los hijos de Dios respondiendo fielmente a tu amor amén amén comenzamos nuestro programa con el cántico número 3 el salmo 144 de Rubén Pascoy bendeciré bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey bendeciré bendeciré tu nombre por siempre por siempre jamás día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre por siempre por siempre por siempre jamás bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey el Señor es clemente y misericordioso y misericordioso lento a la ira y rico en piedad el Señor es bueno con todos es cariñoso con sus criaturas que todas que todas tus criaturas te den gracias Señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen bendeciré tus hazañas bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey el Señor es fiel a sus palabras bondadoso bondadoso en todas sus acciones el Señor sostiene a los que van a caer endereza a los que se doblan bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey bendeciré 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 primera lectura de la profecía de Zacarías capítulo 9 versículos 9 al 10 el profeta Zacarías nos presenta la figura de un rey victorioso pero humilde y pacífico que nos librará de toda esclavitud escuchemos con fe él trae la paz y la alegría así dice el Señor alégrate hija de Sion canta hija de Jerusalén mira tu rey que viene a ti justo y victorioso modesto y cabalgando en un asco en un pollito de borrica destruirá los carros de Efraín los caballos de Jerusalén romperá los arcos guerreros dictará la paz a las naciones dominará de mar a mar desde el Éufrates hasta los confines de la tierra palabra de Dios te alabamos Señor Salmo responsorial el Salmo 144 muestra esta idea el deseo de alabar en todo momento a Dios Señor de toda la humanidad lo alabamos y bendeciremos a su nombre eternamente nos unimos al salmista a una voz bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey al coro San Francisco de Asís en Honduras domingo decimocuarto del tiempo ordinario modo primero bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey modo segundo bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi rey modo tercero te ensalzaré Dios mío mi rey te ensalzaré Dios mío mi rey bendeciré tu nombre por siempre jamás día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás el Señor es clemente y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad el Señor es bueno con todos es cariñoso con todas sus criaturas que todas tus criaturas te den gracias Señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas el Señor es fiel a sus palabras bondadoso en todas sus acciones el Señor sostiene a los que van a caer endereza a los que ya se doblan segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 8 versículos 9 y 11 al 13 San Pablo nos hace una cálida invitación a vivir según las mociones del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón y no según los impulsos de nuestro yo egoísta escuchemos hermanos vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros por tanto estamos en deuda pero no con la carne para vivir carnalmente pues si vivís según la carne vais a la muerte pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo viviréis palabra de Dios te alabamos Señor lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos 25 al 30 Jesús nos pide con inmensa ternura que vayamos a él porque es nuestra fuente de paz y de consuelo él es el descanso y la felicidad que anhelamos así aquí nos vamos a acercarnos con confianza pero antes entonemos el aleluya 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 su victoria aleluya se proclama en toda la edad amén proclamación proclamación del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo exclamó jesús te te doy gracias padre señor de cielo y tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla si padre así te ha parecido mejor todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce al hijo más que el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar bendita a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera palabra del señor gloria gloria señor jesús compartimos con ustedes el cántico número dos bendeciré al señor en todo tiempo del padre eugenio fernández de colombia bendeciré al señor en todo tiempo en mi boca siempre su alabanza yo me glorío en el señor lo escuchen los humildes y se alegren bendeciré 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 al señor en todo tiempo en mi boca siempre su alabanza yo me glorío en el señor lo escuchen lo escuchen los humildes y se alegren cantad conmigo al señor cantemos juntos a su nombre porque porque este pobre grita el señor le escucha y le libra de todas sus angustias bendeciré al señor en todo tiempo en mi boca siempre su alabanza yo me glorío en el señor lo escuchen los humildes y se alegren porque el ángel del señor acampa en torno a aquellos que le temen y le salva gritan ellos y el señor les escucha y les libra de todas sus angustias gustad y ven que bueno es el señor dichoso el hombre que se refugia en él gustad y ven que bueno es el señor dichoso el hombre que se refugia en él porque muchas son las pruebas que le esperan al justo más de todas lo libra el señor gritan y el señor les escucha y los libra de todas sus angustias bendeciré al señor en todo tiempo en mi boca siempre su alabanza yo me glorio en el señor lo escuchen los humildes y se alegren amados hermanos nos reunimos de nuevo aquí en nuestro programa para celebrar con sencillez y humildad de corazón en este décimo cuarto domingo ordinario hemos escuchado su palabra con devoción el alimento que nos da vida nueva las lecturas nos muestran a un Jesús contento con los planes y proyectos de Dios Padre pero para recibirlos comprenderlos y llevarlos a la práctica es necesario encontrar corazones limpios sencillos y confiados en el señor el profeta Zacarías anuncia al pueblo una noticia alegre y llena de esperanza un día les llegará la salvación por medio de un rey victorioso pero a la vez humilde y pacífico San Pablo nos recuerda la verdad fundamental acerca de la necesidad de vivir unidos a Cristo hemos de morir al pecado para poder vivir para Dios bajo la soberanía del Espíritu en el Evangelio Dios Dios se revela a los pequeños agobiados por el peso de la vida el Padre les ofrece alivio en el gran regalo de su Hijo Jesucristo escuchemos con atención nuestro análisis bendiciones bueno gracias al hermano Jay como siempre por esa sinosis de estas lecturas de hoy y entrando ya en la discusión de esta primera lectura del profeta Zacarías tu rey viene pobre a ti que nos tiene Jay pues gracias Erinaldo fíjate en el texto de Zacarías da testimonio de que también los profetas habían descrito ya de alguna manera el estilo muy peculiar de Jesús el profeta exhorta a Sion Jerusalén para que se alegre y contemple la llegada del Mesías Rey sus credenciales son la justicia y la victoria junto a la mansedumbre y no violencia como manifiesta su humilde cabal de aldura que es el pollino destruirá con su poder a todo enemigo significa caballos y armas de guerra y entonces aquí va inaugurando la paz y el reinado del universo corto y hermoso Eric fíjate y el deutero Zacarías describe en este oráculo el regreso del rey victorioso a Jerusalén la ciudad es invitada a regocijarse por su rey justo y salvador ha llegado la entrada a triunfar de ese rey justo y victorioso es no obstante humilde y pacífica no entrará como tú habías dicho montado en un caballo de guerra sino en un pollino de borrica la actitud de este rey contrasta claramente con las exhibiciones de fuerza de poder de agresividad de los grandes del mundo no obstante paradójicamente este rey humilde y pacífico tendrá la fuerza para destruir la guerra y para proclamar la paz universal su reino irá de un mar a otro y de río éufrates hasta los confines de la tierra interesante por demás hermanos hermanos más adelante veremos esa segunda lectura de hoy y el santo evangelio mientras tanto vamos a escuchar un cántico continuamos con ustedes el cántico número 4 cántale el coro Sinaí de México cántale 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 con salmos nuevos cántale 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 al Señor tu Dios el Dios que recibimos el Dios que nos ha hecho el Dios por quien vivimos a él le cantaremos cántale 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 con salmos nuevos cántale 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 al Señor tu Dios porque él viene a nosotros y nos llama su reino y abriéndonos sus brazos nos da la salvación cántale 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 con salmos nuevos cántale 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 al Señor tu Dios liturgia y música esta es WKBM Radio Paz 810 AM Arquidiócesis de San Juan Puerto Rico donde ser mejor es posible gracias infinitas hermanos y hermanos por siempre seguirnos y escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde recuerden que nos pueden seguir también a través de internet por radiopaz810.com y lo nuevo pueden bajar la aplicación de radiopaz810 AM a través de Play Store para Android y recuerden seguirnos a través de Facebook Liturgia Música nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música donde ponemos contenido de nuestra iglesia y el Salmo del Día y saludando como siempre a todos los hermanitos que nos escriben y siempre nos escuchan acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz y como siempre saludando con este calor humano desde acá desde Puerto Rico a todos los hermanos que nos escuchan en la retromisión de nuestro programa en todas las emisoras a través de Alemania Argentina Australia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Estados Unidos Filipinas Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Perú República Dominicana y Venezuela Amén y un abrazo fraternal para todos ellos de Puerto Rico la Isla del Cordero bueno hermanos y hermanos seguimos en la discusión de estas hermosas lecturas allá en este domingo 14 del tiempo ordinario en el ciclo A y entrando a esa segunda lectura de la Puerto San Pablo a los romanos si con el espíritu dudáis muerte a las obras del cuerpo viviréis así que más claro no canta un gallo que nos tiene hermano Jace por esa lectura pues mira ya estamos en la segunda lectura fíjate de la carta a los romanos toca el primero de seis fragmentos de este capítulo 8 que se irán leyendo en domingos sucesivos así que nos preparemos ah dicho capítulo expone eh los valores positivos esenciales de la justicia o santidad cristiana en orden a la salvación Pablo describe la nueva identidad de los que creen en el Mesías Jesús ya no los anima la carne eso es el principio de la muerte sino nos anima el espíritu que significa principio de la vida el poder del espíritu de Cristo resucitado que mora en la debilidad de la naturaleza humana los une a él y nos da la vida eterna y la victoria sobre el mal y también sobre la muerte así que cortito y sabroso Erinaldo muy bien fíjate Jay continuamos leyendo precisamente esta carta a los romanos y nos presenta un Pablo Maduro que después de varios años de incansable trabajo misionero expone de forma serena su reflexión sobre la salvación y nos encontramos en el momento en el que el tema de la salvación era una cuestión teológica caliente los judio cristianos creían que para llegar a la salvación era necesario continuar cumpliendo la ley de Moisés y los paganos cristianos no manifestaban ninguna voluntad de someterse a los ritos de la ley judía así que en la perspectiva de Pablo la salvación es un don no merecido que Dios ofrece por pura bondad de los hombres a todos los hombres esa salvación no llega a través de Jesucristo y actúa en nosotros por el espíritu así que el texto que hoy se nos propone forma parte de un capítulo en el que Pablo reflexiona sobre la vida en el espíritu el pensamiento teológico de Pablo toca aquí uno de sus aspectos culminantes el proyecto salvador de Dios en favor de los hombres la acción liberadora de Cristo a través de su vida entregada de su muerte y de su resurrección la nueva vida que hace de los creyentes hombres nuevos y los convierte en hijos de Dios el espíritu aparece como el elemento fundamental que da unidad a toda esta reflexión él está presente detrás de ese proyecto salvador que Dios tiene en favor del hombre y del cual Pablo no se cansa de dar testimonio Jesús el Dios hombre gastó la vida cumpliendo el plan del padre de dar vida al hombre su acción acabó chocando con los intereses de los señores del mundo y murió en la cruz sin embargo hermanos y hermanos esa muerte en cruz no fue definitiva el espíritu de Dios siempre presente en Jesús lo resucitó ya que en el proyecto de Dios ofrecer la vida para realizar el plan del padre no puede generar muerte sino vida plena y definitiva ahora bien Jesús ofreció a sus discípulos el mismo espíritu por eso los discípulos tienen que ser conscientes de que si viven como Jesús y si hacen de su vida un don a Dios y a los hermanos recibirán esa misma vida nueva y definitiva que el espíritu dio a Jesús fíjense en eso que interesante sobre todo Pablo invita a los cristianos a sacar conclusiones prácticas de esta realidad si viven según la carne morirán pero si viven según el espíritu resucitarán a una vida nueva así que tenemos aquí una de las más interesantes y sugerentes antítesis paulinas la carne o el espíritu así que vivir según la carne es en la perspectiva de Pablo vivir en oposición a Dios o sea vivir cerrado a Dios en una vida de egoísmo de autismo de autismo de autosuficiencia que lleva al hombre a prescindir de los mandamientos de las propuestas y de los valores de Dios ok vivir según el espíritu es en la perspectiva de Pablo vivir en relación con Dios escuchando sus propuestas y sugerencias en la obediencia a sus proyectos y en la donación de la propia vida por los hombres los cristianos son por tanto o sea todos nosotros vehemente soltados por Pablo a realizar su elección sobre todo Pablo está interesado en demostrar a los creyentes que sólo el seguimiento de Cristo asegura al hombre la vida definitiva así que a la luz de los criterios que hoy presiden la edificación del mundo la vida de Jesús fue un rotundo fracaso él nunca desempeñó ningún cargo público ni tuvo jamás cuenta en ningún banco fíjese esto sino que vivió con sencillez con humildad sirviendo sin tener para sí mismo ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza él nunca fue aceptado por los cabezapensantes de su tierra únicamente fue escuchado por la gente humilde marginada condenada a una situación de esclavitud de pobreza de debilidad él nunca se proclamó jefe de un movimiento popular únicamente enseñó a aquellos que le seguían que Dios les ama y que quiere hacer de ellos sus hijos él nunca se sentó en un trono a dar órdenes y a distribuir dádivas sino que fue abandonado por todos condenado a una muerte infame y clavado en una cruz no obstante él venció a la muerte y recibió de Dios la vida plena y definitiva Pablo dice a los creyentes a quienes escribe no os preocupéis por aquellos valores a los que el mundo llama éxito realización felicidad sino que con coraje tended a ganar la vida del mismo modo que Jesús a fin de edificar vuestra realización plena la vida definitiva Pablo enseña que la vida según la carne genera muerte y que la vida según el espíritu genera vida así que esto está más claro de lo que cambia en manos en manos bueno más adelante seguiremos en la discusión de este santo evangelio según San Mateo mientras tanto vamos a escuchar un cántico gracias Grinaldo escuchemos el cántico número 5 el salmo 144 del padre Luis Espinosa de México acuérdate señor de tu misericordia Dios y rey mío yo te alabaré bendeciré tu nombre siempre y para siempre un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca deja la parte acuérdate señor de tu misericordia el señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas acuérdate señor de tu misericordia el señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones da su apoyo el señor al que tropieza y al agobiado aliviar acuérdate señor de tu misericordia que te alaben que te alaben todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas acuérdate acuérdate señor de tu misericordia liturgia y música y ya entrando en la discusión de este santo evangelio según san mateo soy manso y humilde de corazón que nos tiene Jay sobre ese santo evangelio hermoso lo que va pero aquí el evangelio de hoy tiene una excepcional densidad está profundo a partir de este capítulo 11 san mateo pone en primer plano la cuestión o el tema de la fe en jesucristo jesús se había manifestado ya en los capítulos 5 al 10 en su doctrina también en su acción y también en su programa fíjate juan bautista en el capítulo 11 versículos 2 al 5 plantea el gran interrogante ahora que viene como dice el inal pero la pregunta es quien es jesús un repaso al ambiente constata unos cuantos puntos que son interesantes en el evangelio por ejemplo menosprecio el capítulo 11 los versículos 16 y 19 inercia mira capítulo 11 capítulo los versículos 20 24 la palabra oposición capítulo 12 los versículos 1 al 4 si tocamos aquí calumnia mira vamos al capítulo 12 versículo 22 es interesante y tenemos que llegar poco a poco para que el señor nos toque el corazón en el centro de este yo diría de esta actitud creativa hay una sublime excepción que es pues mira los pequeños comprenden a Jesús totalmente mismo a ellos se dedica el himno que escuchamos hoy es una oración de alabanza de agradecimiento que nos hace descubrir sus sentimientos más profundos compadre interesante fíjate aquí hay tres sentencias bien interesantes en este evangelio y fíjate Jey Tomás y hermanos que nos escuchan la primera sentencia es una oración de alabanza que Jesús dirige al padre porque él escondió estas cosas a los sabios y entendidos y las reveló a los sencillos los sabios y entendidos son ciertamente los fariseos y los doctores de la ley ¿verdad? que absolutizaban la ley que se consideraban justos y dignos de salvación porque la cumplían escrupulosamente que no estaban dispuestos a que se pusiera en duda el sistema religioso en que se habían instalado y que desde su perspectiva le aseguraba automáticamente la salvación sin embargo los sencillos son los discípulos los primeros en responder positivamente a la oferta del reino y son también los pobres imaginados los enfermos los publicanos las mujeres de mala vida el pueblo sencillo que Jesús encontraba todos los días por los caminos de Galilea considerados malditos por la ley pero que acogían con alegría y entusiasmo la propuesta liberadora de Jesús como segunda sentencia se relaciona con la anterior y explica que es lo que fue ocultado a los sabios y entendidos y revelado a los sencillos se trata ni más ni menos que de la acogida de Dios es decir una experiencia profunda e íntima de Dios los sabios entendidos pues estaban convencidos de que el conocimiento de la ley les daba el conocimiento de Dios la ley era una especie de línea directa hacia Dios a través de la cual ellos llegaban a conocer a Dios su voluntad sus planes para el mundo y para los hombres por eso se presentaban como detentadores de la verdad representantes legítimos de Dios capaces de interpretar la voluntad y los planes divinos Jesús deja claro de quien quiera hacer una experiencia profunda e íntima de Dios tiene que aceptar a Jesús y seguirle ni más ni menos él es el hijo y sólo él tiene una experiencia profunda de intimidad y de comunión con el padre quien rechace a Jesús escuche bien hermano quien rechace a Jesús no podrá conocer a Dios como mucho encontrará imágenes distorsionadas de Dios y las aplicará después para juzgar el mundo y a los hombres pero quien acepta a Jesús y lo sigue aprende a vivir en comunión con Dios en obediencia total a sus proyectos y en la aceptación incondicional de sus planes la tercera sentencia es una invitación a ir al encuentro de Jesús y aceptar su propuesta venid a mí cargad con mi yugo entre los fariseos del tiempo de Jesús la imagen del yugo era aplicada a la ley de Dios la suprema norma de vida para los fariseos por ejemplo la ley no era un yugo pesado sino un yugo glorioso que debía ser cargado con alegría en realidad se trataba de un yugo pesadísimo la imposibilidad de cumplir en el día a día los 613 mandamientos de la ley escrita y oral creaba conciencias pesadas y atormentadas fíjense en esto que interesante los creyentes incapaces de estar en regla con la ley se sentían condenados y malditos apartados de Dios e indignos de la salvación la ley aprisionaba en lugar de liberar y apartaba a los hombres de Dios en lugar de conducirlos hacia la comunión con Dios y quien vino a liberar al hombre de la esclavitud de la ley pues Jesús hermanos y hermanos su propuesta de liberación plena se dirige a los enfermos a los pecadores a pueblos sencillos a todos aquellos que la ley excluía y maldecía eso es así Jesús le garantiza que Dios no los excluye ni maldice y les invita a formar parte del mundo nuevo del reino es en esa nueva dinámica propuesta por Jesús donde ellos encontrarán la alegría y la felicidad que la ley no quería darle y aquí viene una pregunta hermanos y hermanos la propuesta del reino será una propuesta reservada a una clase determinada o sea los pobres los débiles los marginados en detrimento de otra los ricos los poderosos pues no la propuesta del reino está destinada a todos los hombres y mujeres sin excepción no obstante los pobres y débiles aquellos que ya no esperan el socorro humano los que tienen el corazón más disponible para acoger la propuesta de Jesús sin embargo los otros en este caso los ricos y poderosos están demasiado llenos de sí mismos de sus intereses de sus esquemas organizados como para aceptar arriesgar a favor de la novedad de Dios acogiendo la propuesta de Jesús y siguiéndole los pobres y oprimidos se encontrarán al padre se convertirán en hijos de Dios y descubrirán la vida plena la salvación definitiva la felicidad total así que en verdad los criterios de Dios son muy extraños pero has visto desde aquí abajo con los anteojos del mundo nosotros los seres humanos admiramos encesamos a los sabios a los inteligentes a los intelectuales a los ricos a los poderosos a los nobles y queremos que sean ellos los que dirijan el mundo hagan las leyes que nos gobiernan disten la moda o las ideas definen lo que es correcto o no es correcto pero Dios dice que las cosas esenciales son percibidas mucho más fácilmente por los pequeños son ellos los que están siempre disponibles para acoger a Dios y sus valores y para arriesgar a favor de los desafíos del reino cuántas veces los pobres los pequeños los humildes son ridiculizados tratados como incapaces por nuestros iluminados creadores de opinión que todos lo saben y que intentan imponer al mundo y a los otros son visiones personales y sus pseudo valores la palabra de Dios enseña la sabiduría y la inteligencia no garantizan la posición de la verdad lo que garantiza la posición de la verdad es tener un corazón abierto a Dios y a sus propuestas y con frecuencia con mucha frecuencia son los pobres los humildes los pequeños los que sintonizan con Dios y acogen esa verdad que él quiere ofrecer a los hombres para llevarles a la vida en plenitud eso es así y aquí vienen muchas preguntas hermanos y hermanos cómo llegamos a Dios cómo percibimos su rostro cómo hacemos una experiencia íntima y profunda de Dios a través de la filosofía a través de un discurso racional coherente pasando todo el tiempo libre en la iglesia pues el evangelio nos responde de esta manera conocemos a Dios a través de Jesús Jesús es el hijo que conoce al padre sólo quien siga a Jesús y procura vivir como él en el cumplimiento total de los planes de Dios puede llegar a la comunión con el padre hay creyentes que por haber ido a catequesis por ir a misa el domingo y por formar parte del consejo pastoral de la parroquia por ser religiosos o sacerdotes creen que conocen a Dios esto es que tienen con él una relación estrecha de intimidad y comunión atención hermanos y hermanos sólo conoce a Dios quien es sencillo humilde y está dispuesto a seguir a Jesús por el camino de la entrega a Dios y de la donación de la vida a los hombres es en el seguimiento de Jesús y sólo ahí donde nos convertimos en hijos de Dios así que hermanos hermanos tenemos que ser sencillos y humildes de corazón en todos momentos para llegar a él y obtener esa salvación que tanto buscamos así es esa es la invitación de hoy hermanas y hermanos bueno siempre nos gusta mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco sobre este Santo Evangelio de este domingo 14 del tiempo ordinario en el ciclo A y dice de la siguiente manera el mundo es alta rico y poderoso no importa con qué medios y a veces pisando a la persona humana y su dignidad y esto lo vemos todos los días los pobres pisados y es un mensaje para la iglesia llamada a vivir las obras de misericordia y a evangelizar a los pobres a ser mansos humildes así el Señor quiere que sea su iglesia es decir nosotros bueno corto claro y conciso en este mensaje que el Papa Francisco nos ha traído en este evangelio de hoy bueno hermanos y hermanos es momento de hacer la petición de oración que nuestros hermanos nos piden gracias grinaldo oremos por Hilda López Vilma García Teji Ruiz Guerrero por el matrimonio de milagro Berrios y su esposo Rodney y Beliz López y su niño Chile y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González oración final inclinemos nuestros rostros colmados de tan grandes bienes concédenos Señor alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 bendeciré bendeciré al Señor de la página discípulos en construcción de México y tantán bendiciones hermanas hermanos gracias por siempre escucharnos en este su programa liturgia y música bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo mi alma se enorgullece en el Señor que lo oigan los humildes y se alegren prueben que bueno es el Señor hagan la prueba y véanlo dichoso aquel que busca en el refugio prueben que bueno es el Señor hagan la prueba y véanlo dichoso aquel que busca en el refugio engrandezcan conmigo al Señor ensalcemos todos su nombre yo yo busqué al Señor y me dio una respuesta me libró de todos mis temores prueben que bueno es el Señor hagan la prueba y véanlo dichoso aquel que busca en el refugio prueben que bueno es el Señor hagan la prueba y véanlo dichoso aquel que busca en el refugio litúr litúrgia y música litúrgia y música litúrgia y música litúrgia y música ¡Uh!